Hola amigos, hoy vamos a ver una planta de origen mexicano, que es más conocida como pita, magüey, aunque pertenece al género de los ágaves. Hay muchas variedades, esta es una de ellas, y todas tienen características similares. Por un lado, unas grandes agujas, unas verdaderas puntas hinchudas, que son como punzones, que ya se utilizaban para, por ejemplo, coser buja. También se utilizaba toda la parte de la planta, para hacer fibras vegetales, con las que fabricar desde ensilios, prendas, ropa, o también estas hojas anchas tenían la ventaja de servir como tejas para las casas. En definitiva, esta planta es toda una maravilla, y ha sido utilizadísima. Incluso se ha llegado a hacer, y se llega a hacer, el famoso mezcal, una bebida mexicana, que es muy famosa, sobre todo, la que lleva el nombre de tequila. Bueno, vamos a ver si nos podemos acercar a los hijillos, que se llaman así, ¿no? Son pequeñas crías, que salen de la misma planta principal, y que sorprende la curiosidad de que son verdaderos clones de la planta. Son idénticos, tienen las mismas características genéticas, y es la manera más habitual de plantarlas. Hoy, esta planta es muy apreciada en jardinería. Son verdaderas plantas de maceta, de jardín, se vienen a hacer bastante grandes, pero crecen muy despacio. Se dice que pueden tardar en madurar hasta 10 años, y que cuando lo hacen, florecen. Una gran especie de vara, bastante grande, como un tronco, con flores, la cual es señal de que esta planta va a morir. Al florecer, la planta entera fallece. Pero quedan los clones, que hemos dicho. Es verdaderamente mágica. Se le conoce también como Magüey, y hay muchos rituales que se realizan con él. Trazando un círculo alrededor de esta planta, y diciendo las palabras adecuadas, se arranca y es capaz de sobrevivir, incluso sin tierra y sin agua, durante años. Y es que así, el elemental de la misma, nos va a conferir una gran ayuda y protección. Todo en esta planta, pues es muy extraño. Por ejemplo, si nos acercamos, sus hojas son carnosas, y tienen un líquido muy impactante, ¿no? Ese líquido se utiliza para, no solo hacer esa bebida que hemos dicho, sino para extraer una sustancia que se llama inolina, que curiosamente se está utilizando para servir como prueba del buen funcionamiento de los riñones. Por último, diremos de esta planta que su nombre, ágave, significa, literalmente, noble. Dos regrados de los riñones , Gracias por ver el video.